Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy Hoy quiero presentarles a ScaleSwap Es uno de los más grandes y confiables LAMUSPAD para IDOs Y entonces pues vamos a entrar en materia Como ustedes lo han escuchado, lo he dicho varias veces en el canal Para mí una de las mejores formas o de los mejores caminos Para ganar dinero en el mundo cripto Desde que fueron lanzadas son las IDOs Pues porque permiten multiplicar nuestra inversión por 2X, 3X, 10X, 100X Hemos visto algunas IDOs que han sido multiplicadas por 100, 200X Si ustedes miran en Bluezilla Es un incubador de LAMUSPAD Y aquí vemos proyectos que se han multiplicado de una manera impresionante Entonces por eso me di a la tarea de empezar a buscar Donde puedo ver IDOs Que estén en proceso de incubación y a punto de salir para poder invertir en ellas Y miren, todos estos son proyectos que fueron incubados y lanzados desde Bluezilla BSSPAD, ETHPAD, ADAPAD, BELASPAD Y son proyectos que han multiplicado la inversión de capital por 100, 200X, 300X Y por eso para mí es tan atrayente el tema de las IDOs Y quiero mostrárselos con este IDO que encontré Que se llama ScaleSwap Básicamente este Launchpad nos permite Estar al día con los lanzamientos de IDOs Que han reunido todos los requisitos y las características Para poder ser lanzadas desde este Launchpad Porque no cualquiera puede lanzar su proyecto aquí Tienen que pasar por unos filtros bastante fuertes Y haber pasado la ronda de inversores Para que reciban el músculo o el capital semilla Para poder despegar Entonces aquí vemos que hay proyectos que están a punto de salir Como MetaPrints Es un modelo predeterminado de MetaVersus Para la adopción de marcas optimizando activos de propiedad de la comunidad Para una máxima utilidad CapsCoin también está en incubación Miren, es un juego NFT Donde se pueden coleccionar cápsulas de NFT Ganar tokens Subir de nivel Y interactuar con otros jugadores Para hacer grupos y seguir creciendo en la plataforma Entonces, este Launchpad Por ejemplo, miren Anumus ya fue lanzado acá Con gran éxito Y no lo perdimos Porque no conocía yo esta plataforma Pero son proyectos que tienen muchísimo valor Que ya fueron lanzados Y hay que seguirles el rastro Porque van a ser proyectos super ganadores Entonces, estos son algunos de los Ideos que ya fueron lanzados acá Torum, Ore, InVillop, ArtWallet Entonces, lo interesante de esto es poder Estar pendiente de lo que viene Los que están activos Y pues si los que finalizaron Vale la pena Invertir y seguir ahí Hay que hacerlo Entonces, esta plataforma nos permite tener acceso Aquí les sugiero que se registren Para que les esté mandando las alertas De las nuevas Pulse Que van sacando Los proyectos que están a punto de ser lanzados O que entran en la fase de incubación Con eso, de esta manera Pues estamos con esta información Entonces, aquí podemos ver Que cómo funciona ScaleSwap Las ventajas competitivas Del Team Core que tienen Cómo es un sistema revolucionario Por la forma en que califican Estos proyectos Y cómo le ayudan a un IDO A que participe y pueda ser lanzada Dentro de la plataforma Entonces, de esta manera Pues podemos tener acceso A información privilegiada Que no está disponible fácil a la vista Yo he estado buscando mucho Sobre lanzamientos de Launchpad de IDOs Que tengan valor Como por ejemplo UWX Dentro de la blockchain De Waves Que ha sido un proyectazo Y este tipo de proyectos Encontrar la información Antes que los demás Pues Y poder participar en las IDOs Para mí Es un objetivo primordial En este momento Por eso les quise compartir Esta plataforma Aquí nos muestran Cómo hacen ellos Para hacer la incubación De proyectos Todo lo que tienen en cuenta Y entonces básicamente Pues Ellos Tienen El capital semilla O la ronda de inversores Que colocan la liquidez Para estas startups Las que pasan los filtros Y son calificadas positivamente Pues entran en el proceso En la fase de incubación Y hacen el lanzamiento Desde acá Estos son algunos testimonios De Los proyectos Que han sido lanzados acá Y las blockchains También que han Que han usado Para hacer esos lanzamientos Estos son los últimos Que han lanzado Envilop Torum Cyrus Y Orenadwar Este Este pues No es un proyecto Pero es una blockchain Que utilizan Para el lanzamiento Estas IDOs Y si es reconocido Y es avalado Por Polygon Pues ya Hablan muy bien De ScaleSwap Entonces Aquí en LinkedIn Pueden ver Los Los perfiles De estas personas Y Aquí nos podemos unir A un programa De embajadores Que es Lo que yo ya hice Para Empezar a A promocionar Los enlaces De los proyectos De las IDOs Que vienen Próximamente Este cierre de año Pues prácticamente Ya no hay muchas Por eso Hay que estar muy atento A las pocas Que salgan Porque bien Vale la pena Participar en ellas Estar atentos Y poderle sacar El máximo provecho A esta información Para Poder Colocarnos Como inversores De esta ronda De IDOs Y nada Esto es lo que quería Contarles Aquí están Todas las redes sociales Para que ustedes Se conecten Les sugiero Telegram Y Twitter Para que estén Conectados Y estén atentos De lo que se promociona Y se avisa Y se avisa O se anuncia Por ahí Y de esta manera Pues estar Enterados Lo antes posible Para no perdernos De estas Grandes posibilidades Ellos tienen Este token El SCA Es un token Utilitario Con el cual Podemos Recibir Recompensas Y pagar La participación En estas En estos IDOs Aquí está Bien explicado Como funciona El token Para que sirve Nos permite Tener gobernanza Y Nada Este es el equipo Desarrollador Del ScaleSwap Podemos ver Sus perfiles En LinkedIn El fundador Cofundador Entonces Nada Quería compartirles Esta gran fuente De información Para que la tengan A mano Miren todos Los Partners Y Bakers Que están Detrás Los más grandes Los más reconocidos Y de esta manera Podemos tener Acceso También A la información De marketing Por si la quieren Revisar Pero Básicamente Este es el proyecto Aquí tienen ellos Una Una Plataforma Para que Si una persona Quiere lanzar Su IDO Dentro de Su Launchpad Pues aplica Acá Tiene que presentar Este formulario Y llenar Toda la información Y Si Es un proyecto Sustentable Transparente Y Financiable Va a entrar En esta fase De concurso En la cual Va a ser Sometido A estas Rondas De Validación Y si Cumple con Todas Las características Y los requisitos Va a estar Siendo apoyada Y lanzada Desde aquí Y nada Esto es todo Lo que quería contarles En este corto video Esta es una Excelente fuente De información Para que Le den Vuelta Para usarla Se deben conectar A través De La red De Polygon Yo lo hago A través De mi Mat Wallet Simplemente En mi Mat Wallet Uso O hago Un switch Hacia la red De Polygon La network De Polygon Y ya Ustedes aquí Ya se pueden conectar Hacer Bridges Y Empezar a participar Cuando Salgan Las Pools Que estén Activas Están Finalizadas Ya no Podemos Entrar Ahí Pero Esta es Una Información Que es Muy Bueno Tener La Mano Para Estar Revisando Permanentemente Suscríbanse A Las Noticias Aquí A abajo Lo encuentran A la Lista De Suscripción Se Se Registran Y Ahí Los Están Permanentemente Actualizando Con Los Datos Como Les Decía Ya Hay Dos Que Están En La Mira Que Son Metaprins Y Caps Coin Entonces Ahí Les Dejo La Información Para Que La Revisen Y La Consulten Con Tiempo Y Le Puedan Sacar El Máximo Provecho Posible Un Abrazo Para Todos Y Nos Veamos En La Próxima Entrega